Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dete en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. Te lo mereces, corazón. Espero que te guste esta lectura bonus. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Aries. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al Universo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, corazón. Mi querido Aries, a veces tienes esa percepción o de repente no te das cuenta, no eres consciente de que muchas veces tú quieres que las cosas pasen ya. Cuando te digo que las cosas pasen ya, puede ser lo que es en el trabajo, en el amor, en tu proyecto. Es como que tienes un poco de ansiedad, es como que no puedes esperar posiblemente hasta mañana que te entreguen esa respuesta o te gustaría saber qué es lo que está pasando por la cabeza de esta persona o quisieras ya de repente que salga ese documento, ese trámite legal. O que esta persona te diga lo que tú quieres ya de repente que tal, o que esta persona te diga lo que siente. O tú quieres ya tener una relación estable con una persona. Tú quieres que las cosas pasen ya. Lamentablemente, Aries, el universo no distingue entre negativo o positivo. Lo que te está pasando a ti en estos momentos, se puede decir que es como ansiedad. Es como que estás un poco nervioso, nerviosa por esta situación. Y el universo lo toma como algo negativo, lo toma como que a ti te gusta estar de esa forma. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros invocamos, lo atraemos, Aries. Siento, corazón, que posiblemente las cosas se están alargando por tu ansiedad. Trata de estar relajado, relajada, que todo va a llegar lo que es a tiempo divino. Pero no te coma la cabeza, no actúes por impulso. Cuidado con tus deseos. Deja que todo caiga por su propio peso, Aries. Vamos a ver, corazón, signos. Me sale tu signo, Aries, cariño. Me sale tu signo. Vamos a sacar más signos. Me sale Libra. Es que mira, esta carta es una carta de impulso. Y aquí tenemos lo que es tu signo, Aries. Es como que quieres dar un gran salto, como que quieres hablar con alguien, como que quieres que algo se concrete. No, tienes que calmarte, cariño. Trata de calmarte, Aries. Me sale Leo. Otra vez Leo, Libra anterior. Virgo, cariño. Unito más. Sagitario o Acuario, mi querido Aries. Aries, corazón. Siento que esta semana, Aries, es una semana en la cual tienes que mantenerte tranquilo, tranquila. Ten cuidado con tus impulsos. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra Y. La letra H. La letra J. La letra F. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Aries. Vamos a ver carta guía, carta consejo, con el tarot Z. ¿Qué nos quieren decir? Carta guía, carta consejo, con el tarot Z. Salieron dos. Vamos a hacer caso. Tenemos lo que es la carta de la luna. Y a su costado, la carta del cinco de bastos. La carta de la luna representa sentimientos ocultos, representa intuición, intuición, escucha, sucesos negativos que pueden llegar lo que es a tu vida. Porque la luna, en este caso, es problemas. Esta mujer está tocando lo que es un violín. Y en su entorno, hay muchos animales que lamentablemente es como que están buscando qué comer. Y aquí, la carta del cinco de bastos, cariño. Si te das cuenta, hay muchas personas que vienen de una forma violenta, mi querido Aries. Es importante que tú estés atento o atenta a tu intuición. Tu intuición te está diciendo algo. Hay un ser de luz superior que te quiere proteger de un acontecimiento, cariño, de un problema, Aries. ¿Te recomiendo que te tomes unas horas para meditar, para reflexionar? Porque siento que muchos de ustedes posiblemente ya saben qué tipo de problema o qué tipo de acontecimiento se viene en esta semana para ustedes. O a partir que tú mires esta lectura. No sé por qué siento, mi querido Aries, que una persona no te ha perdonado. No sé por qué siento, cariño, que siempre están buscando los cinco pies al gato. Puede ser en tu trabajo, puede ser en el amor, puede ser en la familia. Como que siempre te están poniendo trabas, dificultades. Como que siempre está intentando posiblemente desestabilizar inclusive tu relación actual o tu trabajo actual. Porque aquí hay muchas personas que vienen con ese aire de reclamo, con ese aire de ponerte las cosas de cuadritos. Y aquí la luna te dice atento, atenta. Porque este violín es como si fuera ese mensaje que se escucha lo que es en el horizonte. Hay un mensaje, hay un comentario, hay una noticia que va a llegar y que posiblemente corazón te perjudica. Especialmente si está relacionado con el dinero. Especialmente si está relacionado con tu casa, con tus propiedades. Porque estos dos perritos que tú ves aquí están en los huesos, si te das cuenta. Va a ver o está habiendo un poco de carencia en base a que esta persona no te deja en paz. Hay una persona que no te deja en paz. Hay una persona que siempre está como reactivando otra vez la parte negativa. Esto puede ser trabajo, esto puede ser amor o puede ser familia. O tú de repente sientes, Aries, que ese, vamos a suponer, esa herencia, ese dinero, esa propiedad te pertenece. Pero ellos te ponen trabas. O hay una persona que te pide más. A lo mejor si tú estás divorciado o divorciada, te pide más. O de repente esa persona, cariño, con la cual tú quieres hablar, esa persona con la cual tú tienes ansiedad, quizás las energías te están diciendo, atento, atenta, porque lo único que quiere él o ella es exprimirte. ¿Me entiendes, Aries? Que quiere sacar provecho de tu persona. Pero quizás tú estás muy enamorado, muy enamorada y no eres consciente de esto. Porque esta carta, cariño, alguien quiere sacar provecho de ustedes, Aries. Haz caso de tu intuición, corazón. Haz caso de tu intuición. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. La carta del carro, que también representa lo que es el signo de cáncer, al igual como la carta de la luna. Cariño. Siento, mi querido Aries, que esa persona que quiere sacar provecho, esa persona que te pone tu mundo de cuadritos, es alguien con la cual tú habías tenido una historia o has convivido con ellos. Puede ser desde tu ex, puede ser familia, ¿por qué no? Puede ser una amistad cercana o una persona con la cual tú has tenido lo que es una historia y quizás de repente, cariño, esta historia lo está utilizando, ¿para qué? Para que te pueda sacar algo para su conveniencia. Cuidado, cariño. Cuidado. Cuidado con esas ilusiones falsas. Cuidado que a lo mejor caes en la tentación de alguien que lo único que quiere es perjudicarte, Aries. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? La carta de la reina de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Aries, a veces coincides con él o con ella, o a veces esta persona te insinúa cosas, y siento que muchos de ustedes posiblemente se dejan envolver en esa energía. Para algunos de ustedes, mi querido Aries, puede ser una persona que siente algo relacionado con la pasión. Para muchos de ustedes en el trabajo, hay una persona que aparentemente parece tu amigo, parece tu amiga, pero este personaje lo único que quiere es conseguir algo para su favor, Aries. Aries, te están advirtiendo constantemente, tanto lo que es en el amor como en el trabajo. Te están advirtiendo, Aries. Vamos a ver qué más me dicen. O en la familia. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Si de repente anteriormente esta persona ya daba señales de que es alguien convenido, convenida, y tú de repente te preguntas si esta persona ha cambiado, ha madurado, no. Porque sale la carta del ermitaño. Es una persona que no le gusta perder. Es una persona, cariño, que no le gusta fracasar. Y posiblemente si tú eres una persona exitosa, una persona que está volviendo a rehacer su vida, porque a lo mejor muchos de ustedes están volviendo a rehacer su vida. Esa persona del pasado, el ermitaño, no se rinde. Es como esa frase que dice, Si no es para mí, no va a ser para nadie. Una persona que no le gusta perder, cariño. No le gusta perder, lamentablemente. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir. Quiero un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Arias. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Arias. Dice, Conciencia voluntaria. Debe comprometerse con algún voluntariado para que ese simple gesto repleto de amor abra su chacra del corazón y le aporte los beneficios de la compasión. Tiene una deuda con el resto de los seres humanos y lo que invierta le será devuelto con creces. Vale. Muy bien, mi querido Arias. Hay una frase que dice, Todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Arias. Con esto no te digo, mi querido Arias, que empieces a repartir tu riqueza o el fruto de tu esfuerzo con todo el mundo. Pero siento que hay alguien que en estos momentos te necesita. Puede ser familia, puede ser hijos, puede ser tu ex, puede ser tu pareja, te necesita. Y especialmente lo que es en la parte económica. Y si no es en la parte económica, mi querido Arias, al menos un consejo de parte de ustedes, de parte vuestra. Corazón. Siento que tienes que ser más empático con los demás. No digo que seas una persona fría, pero hay alguien que necesita que tú lo escuches. Y no sé por qué presiento que pueden ser los hijos. A lo mejor estás lidiando con los hijos y en estos momentos, pues, es difícil entender. No sabes qué está pasando con ellos. Están un poco rebeldes o simplemente su vida está por mal camino. Es importante que escuches a tus hijos, mi querido Arias. Es importante que escuches a tus padres. Es importante que estés ahí con ellos. Necesitan de ustedes en estos momentos. Aunque ellos no te digan nada, quizá de repente para no incomodarte, quizá de repente para que tú no te sientas mal, siento que hay un grupo de personas que necesitan de ustedes. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las energías de 528 Hz. Vamos a ver, ¿vale? Quiero que cierres tus ojitos. Quiero que te relajes. Si no estás en un momento en el cual tienes que estar relajado, cuando llegues a casita, vuelves a ver otra vez el video. Al menos esta parte. Aunque yo te entrego un mensaje, vosotros también tienen que sentir el mensaje. Porque puede ser que cuando tú cierres los ojitos, vas a ver imágenes o te van a venir recuerdos, pensamientos. Tú solamente déjate llevar. Empezamos, corazón. No sé por qué he sentido una frase, una palabra que me dice siempre me hace callar. Es como que estás lidiando con una persona que grita mucho. Una persona que a lo mejor es un poco de carácter fuerte, pero más de carácter siento que es una persona un poco negativa contigo. Porque he sentido esa frase. Es como que hubiera llegado una voz y me dicen grita mucho. Hay una persona que no te deja hablar. Hay una persona que a lo mejor inclusive es como que te hace sentir mal cada vez que vosotros hablan porque esta persona grita mucho. es como que es muy importante. Tres y el nombre de Lupe o Guadalupe Siomara Rafael Y con la letra B. Puede ser Brenda también. No sé por qué dicen Dile a mi niño o a mi niña que me escuche. Siento como que posiblemente muchos de ustedes en su casa, en su habitación, quizás escuchas algún tipo de ruido y te llama la atención por qué escuchas ese ruido o tú estás soñando con tus seres queridos y te están diciendo que por favor lo escuches. Cuando uno sueña con sus seres queridos, quiere decir que te quiere proteger, Aries. Me dice que te tienes que cuidar de los pulmones. No sé si estás teniendo algún tipo de resfriado, tos constante o te duele la espalda, pero me dice, dile que se cuide de los pulmones. Dice, ese bronquios o esa tos no es normal. Muchos de ustedes están pasando por un momento de salud algo crítico, Aries. Me muestra un escorpio. Puede ser que estás lidiando con un escorpio. Y no sé por qué me dice, son venenosos. Ya sé que los escorpios son venenosos, pero siento un olor como a quemado, como a caucho, como a plástico. Dime si tú sientes este olor en casa, Aries. Siento como ese olor. Me muestra la imagen de una mujer de cabello largo, negro. Inclusive puede ser que tiene como un peinado por el costado, como un, ¿cómo lo dicen ustedes las chicas? Como un mechón, ¿no? Por el costado. Dice, la otra vez ellos han estado cerca de tu puerta o han tocado tu puerta. Es como que ellos saben dónde tú vives o con quién tú estás viviendo, mi querido Aries. Me dice, es mala, es malo. Es como que no solo una mujer, hay alguien que ha tocado tu puerta. Y puede ser que tú estás buscando algún tipo de explicación. ¿Quién ha sido esa persona que ha estado tocando tu puerta? Me dice que te cuides. Alguien toca tu puerta. Cuidado con sus dientes. Es muy curioso. Me entrega unos mensajes. Si tú tienes un sueño que se te cae en los dientes, automáticamente ese tipo de sueño tienes que contarle al agua o al fuego. El agua que esté corriendo, que se vaya al desagüe. Porque eso representa que una persona parte de tu vida, Aries. Pero me estás diciendo constantemente que hay alguien que quizás lo hace para molestar. Toca mucho tu puerta, Aries. Sí. Vamos a ver. Quiero hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Pregunta trabajo, amor, o pregunta quién es esa persona. Si a lo mejor de repente tú tienes una idea. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Pregunta lo que quieras. ¿Vale, Aries? Opción uno, opción dos. Ahora. Opción uno, opción uno, opción uno, listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta del mundo es un sí, puede ser que está lidiando con un virgo. Opción dos. La carta del loco es un no, libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. No sé por qué siento, Aries, que alguien quiere advertirte, alguien quiere protegerte de algo o de muchas personas. Dice, tres de tierra, talento, reconocimiento, colaboración. Aries. Muchos de vosotros están trabajando mucho por un proyecto o simplemente para tener lo que es un ascenso. O muchos de ustedes, cariño, están de repente invirtiendo dinero, ayudando a los demás también. Puede ser el caso. Siento, mi querido Aries, que si tú lo haces con fe, que si tú lo haces con amor, tenlo por seguro que papá Dios te va a recompensar. Siento como que te viene, te viene, como se dice, un chute de buena suerte. Te viene, cariño, lo que es el dinero o posiblemente la aprobación de un trabajo, de un proyecto o vas a tener ayuda económica o el apoyo moral de tu familia, de tu entorno, Aries. No estás solo, no estás sola en esta gran lucha. No estás solo, no estás sola, cariño, en tu proyecto, en tus cosas, en tu economía. Alguien te apoya. Alguien te va a apoyar, Aries. Vamos a ver las características, corazón. Ten cuidado, cariño, porque ya desde un principio las cartas te dicen que tienes que hacer caso de tu intuición. Ten cuidado porque hay alguien que ronda tu casa. Hay alguien que está pendiente cuando tú sales, cuando tú entras, con quién estás, con quién tú no estás. Sus intenciones no son buenas. Entonces, tienes que ir con cuidado, corazón. Vamos a ver. Aries, Aries, Aries. La carta del nueve de espadas. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero muchos de ustedes últimamente no pueden conciliar lo que es el sueño. Te levantas mucho en la madrugada, tres o cuatro de la mañana. Tienes pesadillas. A pesar que el Espíritu Santo está contigo, hay una energía negativa que quiere hacer daño a lo que es en tu vida. La carta de las de copas. Siento, mi querido Aries, sea elemento aire, elemento fuego, da igual, agua. Hay una persona que se arrepiente, posiblemente, de sus actos. Hay una persona que quiere volver contigo. Una persona con la cual vosotros terminaron mal. Muchas discusiones, muchos líos, o esta persona te traicionó. Esta persona quiere volver contigo porque tenemos la carta de las de copas, cáncer, escorpio, pisis, o cualquier otro signo. Hay un personaje, mi querido Aries, que tiene un amor secreto, pero le da miedo decir sus sentimientos, posiblemente corazón, porque sabe que las cosas están mal. A lo mejor, este hombre o esta mujer tiene compromiso, pero siempre te recuerda. es como que está atrapado o atrapada en una relación. No es feliz con la única persona con la cual tiene buen contacto, buena comunicación, buena armonía, fue contigo o es contigo, Aries. Siento que no es feliz. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro o cabello rubio, natural o pintado, cariño. Vamos a ver. La carta del cinco de oros, me lo vuelve a confirmar. Hay una persona que quiere volver a tu vida, una persona que puede ser de cualquier otro elemento, pero actualmente tiene problemas económicos, esta persona. Actualmente, puede ser que depende mucho de la familia, de su pareja, de su ex, es como que se siente atrapado o atrapada y por eso que no puede tomar lo que es una decisión, pero tiene problemas, pero quiere volver contigo, te extraña, le gustaría empezar una vida con ustedes, pero tiene problemas económicos. Esta persona puede ser cariño que no es tan alto ni tan alta, se pinta el cabello de algún color. Hace poco, posiblemente, vosotros han sido testigos que ha estado llorando o tú de repente lo has preguntado ¿qué te pasa? No te ha dicho nada, pero por dentro está sufriendo mi querido Aries. Corazón. Espero que te ha gustado esta lectura cariño, gracias por tu apoyo, tienes que hacer caso de tu intuición, hay una persona que te acecha, hay alguien que no quiere tu felicidad y está rondando tu casa, cuidado con los robos, cuidado también cuando tú sales de casa, te recomiendo que valdez o barre, cuando tú te despiertas y abres la puerta de tu casa cariño, te recomiendo que barras o trapez o valdez, ¿por qué? porque no vaya a ser que estén echando algo en la puerta de tu casa porque alguien toca tu puerta para saber si tú estás ahí o no, te quiero cariño. Un besito, hasta la vista y sé feliz, bendiciones de corazón, cuídate mucho por favor.